Muy buenas tardes, con el permiso del presidium que nos honra con su presencia, pongo a su consideración el presente trabajo titulado Consecuencias de la ingesta de cáusticos en pediatría en un hospital de tercer nivel, periodo 2010 a 2020. Esta es la unidad hospitalaria en la que nos desempeñamos, es un hospital universitario denominado Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Como se sabe, las lesiones esofágicas por ingesta de cáusticos siguen siendo un problema de salud pública grave en países en desarrollo. Son considerados una emergencia y continúan siendo una amenaza grave para la vida de los niños. En la población pediátrica, este evento es accidental. En la mayoría de los casos, se ingieren estas sustancias de productos de venta a granel y la edad de presentación tiene un patrón bimodal, es decir, en lactantes mayores y en adolescentes que lo hacen con un intento de suicidio, los lactantes mayores, por un accidente en el hogar porque lo confunden con un alimento. Se considera un problema médico y social debido a las numerosas complicaciones a corto y largo plazo que pueden ocurrir después del evento, las cuales afectan la calidad de vida de los pacientes. Afecta al 80% de los casos la ingesta a niños menores de tres años, es más frecuente en varones y es un accidente evitable. Estas lesiones siguen aumentando en países en vías de desarrollo debido a que existen situaciones de riesgo para la población infantil, como es el manejo inadecuado de este tipo de productos, los que se utilizan para limpieza del hogar, de venta a granel, también el etiquetado que no se respeta, no se habla de la concentración del producto, no se informa qué debe de hacerse en caso de la ingesta y qué no debe hacerse, por lo que conllevan una elevada morimortalidad y consecuencias severas a largo plazo. Otro grupo también importante que ha tomado relevancia son la ingesta de pilas de botón, aquellas que vienen en juguetes o en artículos de uso de comodidad de la casa, como los controles remoto de televisión. La pila de botón produce una lesión por el tiempo que está ingerida, por la presión que ocurre, por la quemadura química, al romperse el sello se libera un alcalí y por la quemadura eléctrica. La trascendencia de estos problemas es que tiene una repercusión física, biológica y social a largo plazo en el niño y su familia. La estenosis o fágica que pueden desarrollar puede requerir meses de tratamiento y adicionalmente puede requerir cirugía. La disfagia o dificultad para tragar alimentos produce problemas nutricionales, además de psicosociales, educativos, por la hospitalización repetida de estos niños. También la economía de la familia se ve afectada. Se denomina un agente cáustico, aquellas sustancias que producen quemadura al tejido y en la cual se ponen en contacto. Son catalogadas como ácidos fuertes cuando su pH está entre 0 y 3 o bases fuertes en 11 y 14. Y se dice que los productos de limpieza del hogar tienen pH muchas veces mayor de 12. 90% de los agentes cáusticos ingeridos por la infancia son alcalis y la concentración de la gente, su pH y la cantidad ingerida intervienen de manera decisiva en la generación y la gravedad de las lesiones que el niño tiene. Aquí tienen una muestra de algunos ejemplos de productos de venta granel, algunos se usan en la joyería, los ácidos y los alcalis son la base de muchos productos de limpieza en el hogar. Y esta gráfica pretende mostrar las lesiones que produce de la necrosis por liquefacción y la necrosis por coagulación, que es diferente del ácido y del alcalis. El alcalis tiende a lesionar el esófago en cualquiera de sus tercios y el ácido lesiona el antro gástrico. Esta es una radiografía de la historia natural de una quemadura, cuando un tejido se somete a un pH alcalis, ocurre edema, inflamación, trombosis y hasta las seis semanas la repitalización, pasando por la consecuente cicatrización. Las síntomas pueden ser desde asintomático a disfagia, cialorrea, dolor retroesternal y estado de choque. Ahí tenemos una radiografía donde vemos una estenosis larga y obviamente este esófago ya está echado a perder. Esta es la clasificación de Sárgar que nos permite evaluar endoscópicamente las lesiones. Esto es muy interesante porque es una evaluación diagnóstica y pronóstica. La endoscopía se recomienda que debe hacerse entre 12, 24, máximo 48 horas después de la ingesta. En la prevención, hasta el 80 por ciento de la población afectada por ingesta de cáusticos lo hace de manera accidental o un pequeño porcentaje se ha reportado como intentos suicidas. El problema añadido es que la mayoría de las sustancias ingeridas no provienen en su empaque original, sino de productos vendidos a granel que son colocados al alcance en envases que son atractivos para el niño. Dichos envases no cuentan con dispositivos de seguridad, se desconocen los componentes exactos del producto y su concentración, por lo que la prevención y el papel que juega la academia en este aspecto es importante para que la legislación para el control y venta de estos productos debe de ser un punto a tratar. El manejo inicial depende de la severidad de la lesión y va desde el ayuno, agonistas H2, sucralfato, antibióticos, hasta el manejo quirúrgico por una mediastinitis. Aquí tenemos un caso, lo quise poner a consideración de ustedes porque es una niña maltratada recientemente. Esta niña tenía la desventaja de ser hija de padres adictos, está al cuidado de la abuela, la abuela no sabe cuándo ingirió, lo que ingirió, lo que sí es que la niña no podía comer, ya tenía una semana sin comer y la sociedad a través de Protección Civil la llevó al hospital, le hicimos la endoscopía de evaluación inicial y vean ya una estenosis importante que ya tiene varios días, estamos ahí tratando de hacer la dilatación de la estenosis esofágica. Bueno, nosotros recopilamos en 10 años 232 pacientes que ingirieron SOSA cáustica, no quisiéramos presumir este tipo de estadística, pero es lo que tenemos, hay que trabajar con lo que hay. 23.3 casos al año, más o menos parecido a lo que se reporta internacionalmente, nuestro rango va entre 13 casos al año hasta 29, como se ha comentado la incidencia no ha disminuido en países en vías de desarrollo, al ser nuestra unidad hospitalaria un hospital de tercer nivel, somos centro de referencia regional en la zona occidente del país. Nosotros encontramos un predominio en masculinos, un 67%, la edad mediana fue de dos años, con un rango de siete meses a 14 años, preescolares fue el segundo grupo y el más importante fue el de los lactantes. Aquí tenemos la presentación anual, aquí tenemos la distribución por género, siendo más común en varones, aquí tenemos la edad de los pacientes, como les decía, siendo más común en los lactantes, aquí tenemos también un poquito mejor desglosado esto, la gente químico identificado, la SOSA, desengrasantes, pilas de botón, ácidos y hasta un 10.8% no supimos qué fue lo que habían ingerido. El momento de hacer la endoscopía, para nosotros cuando llegan de primera vez de evaluación, entre 8 y 48 horas la mayoría de los pacientes, pero hemos tenido pacientes hasta con más de 21 días que llegan para que se les haga la endoscopía. La clasificación endoscópica es la clasificación de SARGAR que les mostré hace un ratito, desde una endoscopía limpia hasta más o menos un 25% de nuestra serie, hasta lesiones severas que es un estadio 3B y franca estenosis como el caso que les mostré. Aquí tenemos también la presencia de complicaciones en la evaluación inicial de nuestros pacientes, hasta un 48% ya traían complicaciones propias como estenosis, disfagia, dolor, desnutrición. Esta es la correlación de la clasificación endoscópica de SARGAR con el grado de lesión y la quemadura que tiene el paciente, para un 3B 100% se van a estenosar. El manejo de nuestros pacientes médico y manejo combinado con médico quirúrgico, las cirugías desde gastrostomía, funduplicatura hasta injertos como la transposición de colon o el ascenso gástrico. Bueno, de 232 casos que presentan 23 casos por año, la incidencia, como decíamos anteriormente, no ha disminuido. También el hecho de que sean varoncitos, la edad promedio de dos años y un grupo pequeño de adolescentes con intento suicida. El agente químico que nosotros encontramos fue la sosa cáustica, de sólo cuatro pacientes encontramos que ingirieron el producto en su envase original y aquí viene un punto importante que hay que tocar. Estos datos son importantes ya que nos hablan de que debemos de hacer más en la prevención. De los 149 pacientes se les hizo endoscopía en las primeras 24 horas, esto habla de que lo hacemos de la mejor manera posible y a otros se le hicieron tardíamente porque llegaron tardíamente al hospital. 60% no tuvieron lesión, como ya lo mencioné y ya describí las lesiones que tuvieron posteriormente. Ninguno de los pacientes con clasificado 0 o 1 tuvieron estenosis, mientras que los grados 3A y 3B 100% la desarrollaron. Casi todos ingirieron alcalis, el manejo otorgado en la mayoría fue manejo médico, aunque 102 pacientes entraron al programa de dilataciones esofágicas y en el 67% fueron exitosas. Bueno, la ingencia de sustancias cáusticas sigue siendo un problema grave de salud pública debido a las complicaciones a corto y largo plazo de ellas. La gente ingerido más común es la SOSA, la endoscopía diagnóstica dentro de las primeras 24 horas es crucial para dar el manejo. Al momento de la revisión diagnóstica, 37% tenían ya lesiones y ya tenían estenosis y 98% de los productos que ingirieron los pacientes son productos no etiquetados. Hemos hecho algunas cosas en publicaciones, en participación en el Congreso del Estado para legislar más sobre esto. Hay una norma oficial que debería de aplicarse mejor, sobre todo el control de la venta. Aquí tenemos los desafíos sobre las medidas legislativas, qué se debe de hacer en base a prueba de niños, etiquetado, que adverte el peligro, qué no hacer. Lamentablemente hemos encontrado que muchos centros de primer contacto consideran esto como una intoxicación y hacen al niño vomitar y solo quema dos veces. Y les agradezco mucho su atención. Este es el equipo de la unidad del Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yanowski. Le pedimos ahora al doctor José Francisco Muñoz Valle que nos haga el favor de hacer el comentario. Adelante, por favor.